Como nadie te ha querido, como nadie te querrá Yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará No pensemos cosas tristes, para qué hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrás, te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará Yo veo solamente por tus ojos, mi vida es la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande, te juro que es tan grande, mi cariño Que en su fuego, tu arderás Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas, no creas que son solo palabritas Que se dicen nada más, te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas, no creas que son solo palabritas Que se dicen nada más, te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará Te quiero como nadie te quemará Te quiero como nadie te querrá 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 Te quiero como nadie te querrá